Hola soy Omar Berrio, marberrio.com, essicolombia.com Hoy les voy a mostrar el teclado y mouse que viene en combo Logitech MK320 Ese es un combo que viene sobre todo orientado hacia los usuarios de portátiles Viene con la configuración en español y tiene un alcance inalámbrico que puede ser hasta 10 metros Obviamente en un entorno normal con habitaciones y esto puede ser menor Son condiciones ideales pero digamos que daría unos 4 metros o 5 metros por lo menos en unas condiciones normales El teclado, bueno como bien la caja viene con su bolsa por fuera Es un teclado completo, tiene batería de larga duración Dice que puede durar hasta 5 meses la batería del mouse Y hasta 15 meses la batería del teclado Condiciones de uso normal Vamos a mirarlo Aquí viene por encima el teclado Pueden ver Vamos a ir mirando que más viene Viene la póliza de garantía Una guía rápida de inicio Esto viene en inglés, portugués, francés y español Viene la información de cómo instalar las baterías y todo esto Pero básicamente él viene listo para usar Ya viene con las baterías instaladas simplemente conectar Información importante de seguridad Y por acá tenemos el mouse Aquí viene el mouse Vamos a mirarlo El receptor de este, de los dos Está aquí en el mouse Como lo pueden ver Es este que viene aquí Y es un receptor pequeño Que se instala La gran ventaja de esto es que Para los usuarios de portátiles Cuando están por fuera, digamos, de su casa o de su trabajo Simplemente pueden llevar el mouse Y utilizar el teclado del portátil Y va a ser bastante fácil de llevar Y en casa O en la oficina Pues se pueden usar los dos con el mismo receptor Esto viene aquí para retirar En el momento en que se vayan a usar Para que permita el contacto con la batería Este mouse es un mouse de 1000 DPI Es un mouse un poco más pequeño que un mouse normal Bueno, acá tengo un mouse que es un mouse para jugadores Esto es un Cooler Master Storm Inferno Como pueden ver es un poquito más grande Es un mouse más pequeño Y es un mouse óptico Bueno Tiene su interruptor de encendido y apagado Y ahora vamos a mirar el teclado Un teclado Es un teclado completo Viene con todas las teclas Y con todas las teclas numéricas Además tiene una tecla de retroceso En la parte del teclado numérico Esto es bien importante Para mí es bien importante Cuando trabaja uno con Excel Tener que La forma de borrar más fácil Tiene para abrir la calculadora Un botón dedicado Por acá tenemos un botón de email Botón del web Botón para la música Y este es otro botón No sé para qué será Y acá tiene los controles de multimedia De todos los controles Y los controles de volumen También tiene esta tecla de función Con la que se pueden hacer otras operaciones Como apagar el computador Buscar Bloquear el computador Son más bien como Heredado De los portátiles De los teclados de portátiles La conexión de esto Como les decía Es inalámbrica Es de 2.4 GHz Que es similar a la conexión Wi-Fi Que usan los portátiles Y computadores Las redes inalámbricas Actuales Así que ellos Logitech le puso Un cifrado De 128 bits En el teclado Así que la información Viaja del teclado Al computador En forma cifrada Para que no haya Interferencias Ni que haya problemas De seguridad Este teclado Resiste Resiste caída De líquidos Pues máximo Hasta 60 mililitros Que es Pues un poquito No es Para sumergir En agua O en líquido Y Bueno Eso es todo Eso es todo Lo que tiene El Logitech MK 320 Acá viene Las baterías Ah ok Esto usa Son dos baterías AAA Y En el Mouse A ver A ver Como se abre Ahí prendió En el mouse Bueno Bueno En el mouse Es otra Otra batería Pero es una sola AAA Que viene Que viene Incluido Con el producto Entonces vamos a Quitarlo por aquí La batería Duracell Aquí tengo Tengo el conector Voy a ponerlo En este computador En el puerto USB Ahí hacemos La conexión Si pueden ver Allá En el computador Está reconociéndolo No hay que instalar Ahí dice Que ya está listo Para usar No hay que instalar Ningún software Adicional Ni nada Simplemente Conectar Pues en los sistemas Operativos Que son soportados Básicamente Todos los Windows Y aquí tengo Control Sobre el mouse Vamos a ver El dispositivo Está listo Para usarse Y Ya tengo Control También Sobre El teclado Son teclas Suaves Algunas personas Les gustan Más las teclas Que Suenan Más duro Para sentir El golpe Listo Eso es todo Logitech MK320 Combo Teclado Y mouse Inalámbrico Espero Que les haya gustado El video Que sea De ayuda Para conocer El producto Y nos vemos En una próxima Están Que nos vemos Ma No No Gracias por ver el video.